Futuro Sustentable Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana Quedate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad El medio ambiente y el deporte Bienvenidos a este Futuro Sustentable Como todos los mediodías de los días lunes Te voy a acompañar de 12 a 14 Quien te habla, Pablo Gago, en la conducción de este Futuro Sustentable Un Futuro Sustentable distinto Que venimos haciéndolo a lo largo ya casi de este año Porque vamos por el día número 130 de confinamiento La verdad que se hace sentir la cuarentena Pero bueno, la pandemia mundial del coronavirus Continúa en aumento en el mundo y en la Argentina Hoy en la Argentina tenemos 162.526 casos de infectados Y ya hemos llegado a las 2.939 muertes Esto es actualizado por el gobierno nacional Tenemos que entender que también hay números del fin de semana Que faltan procesar, pero bueno Estamos transitando, como dice el gobierno Lo más duro de la cuarentena Lo más duro de esta pandemia Así que bueno, veremos cómo transcurre esta semana Que incluso hoy se empiece a reabrir Algunos comercios, algunas actividades profesionales Como los contadores en la ciudad de Buenos Aires Y también tenemos que recordarle que a todos los chicos Pueden empezar a salir todos los días Una hora 500 metros de casa Este es un buen dato Porque hay mucha gente que aprovecha Y se va a pasear y pasa los 500 metros La verdad que pedimos responsabilidad A los ciudadanos de Buenos Aires Y también en el AMBA Así que bueno Hay un gran problema El temporal arrasa con los animales En la Patagonia de nuestro país Y te cuento que a nivel ambiente Tenemos varias noticias Una es que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié Destacó el trabajo de la provincia de Salta Que inició 36 sumarios administrativos Por cambios de uso de suelo ilegal En un total de 546 hectáreas en la provincia Celebró que Salta se comprometa Contra la lucha de los desmontes ilegales Y también la semana pasada El Ministerio de Ambiente y la Nación Se presentó como querellante En la causa por los incendios en las islas del Paraná Esto lo hizo en el Juzgado Federal Nº 1 de Paraná Así que también el Ministerio de Ambiente Participa activamente en la quema de los pastizales Esta quema de pastizales que volvió a ocurrir este fin de semana Y que hay bastante enojo entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos Y como buena noticia a nivel ambiental Te cuento que Aeropuertos Argentinas 2000 La semana pasada realizó la inspección en el aeropuerto de Seiza De 40 toneladas de equipos eléctricos contaminados Con PCB que serán exportados a Francia para su disposición final Estos serán enviados a través de contenedores marítimos De las Naciones Unidas desde el puerto de Buenos Aires Te aclaro que los PCB, para los que no saben, son un componente comprendido Dentro de los denominados compuestos orgánicos persistentes Cuya eliminación está programada dentro del marco del convenio de Estocolmo Son un elemento peligroso y cancerígeno que se usa para enfriar equipos eléctricos Como los famosos transformadores Estos estaban presentes en algunos equipos que se utilizaban en los aeropuertos De Seiza y Mar del Plata Y han juntado 40 toneladas que serán trasladadas a Francia para su tratamiento Esto será dispuesto en la localidad de Saint-Boulbas, en Lyon, Francia Según la ley 23.922 para la que se aprueba el convenio de Basilea Sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación Así que bueno, dicho los temas de actualidad Vamos a tener un programa muy completito Hoy vamos a hablar de energía Vamos a ver qué pasa a nivel mundial con la matriz energética Vamos a hablar qué pasa con la minería en nuestro país Y también en materia de sustentabilidad Cómo se están moviendo las empresas en un momento difícil Pero hay que seguir apostando a la sustentabilidad en la cuarentena Así que dicho esto, esperamos que en la columna de energía y minería Nos acompañe Sabrina Pond En la columna de ambiente, Claudia Villanueva Y como siempre en la columna de sustentabilidad, Patricia Marino Y agradecerle mucho en la operación técnica a Javier Martínez Qué hace posible que este futuro sustentable salga desde casa para todo el país Así que vamos a la primera pausa y seguimos en este futuro sustentable Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria En Acción Energy nos ocupamos del presente Pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después En el desafío que tenemos por delante En lo que se viene cuando nos reencontremos Porque cuando volvamos a salir Toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos Acción Energy Hoy más que nunca, energía de superación Si tenés que salir, usa tapabocas Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Encendemos cada momento desde que comienza tu día Calentamos cada rincón de tu casa Estamos en esa ducha que te despierta Y también en el crecimiento de tu negocio Llegamos a más de 2 millones de usuarios Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego Millones de personas que usan esa energía Y la transforman en algo mejor Camusi Más que energía Porque en Coca-Cola Argentina Creemos que cada persona tiene que poder elegir Cómo hidratarse y disfrutar Creamos más de 80 bebidas diferentes Que incluyen empaques pequeños Y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina Creamos juntos ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales Y realizalos de manera online A través de nuestro canal de WhatsApp Al 11 31 80 22 22 O ingresando a nuestra oficina virtual En metrogas.com.ar Consultá tu saldo Informá la lectura de tu medidor Descargá y pagá tu factura De una manera ágil y segura Cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas Damos calor Esto no es una publicidad de Rexona Es un mensaje para la comunidad Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón Usá tu mano no dominante Para tocar picaportes Canillas Y en el transporte público Porque es muy difícil Que luego te toques la cara con esa mano Tapate la boca con tu antebrazo Al toser o estornudar En nuestras manos está la protección Lavándolas Nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona En Seamse Convertimos 6 de cada 10 kilos de basura Que vos sacás En materiales reutilizables Para cuidar el planeta Y que vivas mejor en tu ciudad Ayudanos reduciendo y separando tus residuos Enterate como En Facebook Barra Seamse Oficial Y en Twitter Arroba Seamse Oficial Tecnología y ecología Cerca tuyo Minera Andina del Sol Minera Andina del Sol Minera Andina del Sol Una operación de Barrick y Shandong Gold Adhiere al programa Hacia una minería sustentable Grupo Inducer Grupo Inducer Desde 1991 333 46 226 Mantenete informado en nuestras redes sociales Siguiendonos en Facebook, Twitter e Instagram Ante emergencias comunicate con el 0800 888 1137 Al coronavirus le ganamos entre todos Referencia en la gestión optimizada del agua De la energía y los residuos Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos Preservarlos y renovarlos En el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos Recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias Y contribuye a producir nuevos recursos Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia Y nuestra oferta de servicios ambientales Visite www.veolia.com.ar Revista Futuro Sustentable El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina Suscribite en www.futurosustentable.com.ar Shell Argentina Auspicia este programa La verdad que si necesitamos saber qué pasa en materia de energía y minería en el mundo A la única que le podemos preguntar es a Sabrina Pond Nuestra especialista en energía y minería Que como siempre digo Nos trae, en privado lo digo así, nos trae la aposta Y hoy es el 17 de julio Así que mejor bienvenida no te pude dar Sabri, ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia, buen día Pablo Y bueno, gracias por la presentación La verdad que, querida amiga Hay noticias y la verdad que preocupan algunas y otras no tanto Porque hay temas como que Bajó la demanda de electricidad en la Unión Europea Cayó un 7% ¿Tenías ese dato? No, no, ese dato puntual no Pero sí, sabía que estaban bajando mucho las emisiones Recordemos que ya lo habíamos comentado en el programa Exactamente, cuando trajiste la semana pasada Y la anterior también Que estaba bajando la demanda de electricidad Propio de esta pandemia que está transitando el mundo Pero también hay un dato muy interesante Que es, mientras, ahí escuchamos al otro Sí, al rojo Y bueno, en temas de cuarentena y pandemia Está permitido que esté con su hijo Cerca del 40% de la electricidad en el primer semestre En los 27 países de la Unión Europea Pero vino de fuentes renovables Esto quiere decir que en el mundo Está cambiando la matriz energética Sin duda, sí, sí ¿Por obligación? ¿O porque aceptaron los países que tienen que empezar a cambiar En esto de esta matriz energética? Sí, es un poco de todo Se aceptó, se notan, digamos, los beneficios Sin duda está claro que la transición empezó Quizás no al ritmo que uno quisiera O sea, pero bueno, hay distintas razones Que ralentizan un poco el cambio Que tienen que ver con un mercado de combustibles fósiles Muy importante y muy instalado Y bueno, también tiene que ver con las costumbres También tiene que ver con unas variables de todo tipo O sea, culturales, económicas, socioeconómicas Y también tiene que ver con algunas cuestiones tecnológicas Porque sabemos también que por el momento Mucho las energías renovables son intermitentes O sea, necesitan un respaldo en la energía fósil O sea, es más complicado el tema del almacenamiento O sea, solamente se pueden utilizar cuando generan Ese es el problema un poco A veces si no tenemos sol o no tenemos viento Estamos un poco acondicionados O sea, todavía falta un poco de tecnología en ese sentido Que se ha avanzado muchísimo Y sin duda muchos expertos, especialistas Anticipan que eso se va a lograr, digamos Se va a conseguir en el futuro Justamente, Sabrina, y vos me decías De expertos y especialistas que anticipan en la materia Y me parece que el que más trabajó a nivel energías alternativas Energías renovables Fue el exdiputado nacional Juan Carlos Villalonga Que lo tenemos en línea Buen día Juan Carlos, Pablo Gago y Sabrina Ponte saludan ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día ¿Qué dicen? La verdad que buen día y gracias por atendernos, Cali Y vos fuiste uno Y seguís siendo una de las personas Que más apuntala el tema de renovables No solo en la Argentina Y en la región ¿Cómo vivís estos números Que hoy la Unión Europea nos entrega Y que posiblemente el mundo replique? Mira, lo que ha sucedido Lo que está sucediendo en Europa Es un poco lo que recién ustedes comentaban Es cierto que en este semestre Todas las medidas que se tomaron por la pandemia Implicaron una baja en la demanda de energía Esto es sin duda cierto Y también como ustedes dijeron Al haber menos demanda La oferta comienza a restringirse Pero no por las renovables Sino que comienzan a pagarse Algunas centrales En base a combustibles fósiles Es básicamente las centrales a gas Que son las más flexibles Con lo cual El porcentaje de penetración O de participación De las renovables Tiene una relativa Digo, con referencia a las demás Una mayor participación porcentual Pero eso explica una parte Quizás esto explica una parte coyuntural También esto tiene que ver Con un crecimiento sostenido Que vienen teniendo las renovables en Europa Que es muy significativo Algo similar Viene pasando en la Argentina O sea El crecimiento de los últimos años Ha sido notable Se ha triplicado En dos años La generación renovable Pero En la coyuntura De los últimos meses Se ha visto Aumentado significativamente Su participación Por esto que te digo Al haber menos demanda La oferta se restringe Por el lado de los hidrocarburos Digo esto para ser honesto Intelectualmente De que No es que solamente Porque crecieron Sino porque además Digamos en términos relativos Hoy participan más En este momento En Argentina Hay un 11% De la electricidad Producida por las renovables Y es interesante Y es interesante Porque esta es una hora De alta demanda Ya estamos en un día Activo Sabiendo que Digamos Eso de activo Es también Digamos Relativo Porque todavía estamos Con grandes restricciones Pero Pero yo creo que es importante La La transición Que ya está en marcha También Como ustedes lo dijeron O sea Hoy estamos Claramente en un proceso De transición energética El mundo de la energía Y esto Dicho en términos Genéricos Pero Pero que realmente Está sucediendo El mundo corporativo Sabe muy bien Hacia dónde debe ir Y son las inversiones Las que están Traccionando Esta transición Y esto Es muy importante Como también Ustedes dijeron Es cierto Que la velocidad La cual está ocurriendo Si bien puede parecer Sorprendente Todavía Estamos Lejos de la velocidad En que esto Debería estar ocurriendo Justamente Ay Cali Vos hablabas Del carbón De la velocidad Que están ocurriendo Estos cambios Pero hay un número Que a mí me sorprendió Según datos De una consultora inglesa Según Ember La energía por carbón Cayó el 32% En toda la Unión Europea ¿Podemos decir Que hoy el carbón Es el mayor perdedor En 2020 Y que los gobiernos Debido al precio También Que el carbón aumenta Van a tomar más medidas Para reducir emisiones Que esto es lo que nos ocupa Y nos preocupa A todo el mundo Sí Sin duda La industria del carbón Está Está apagándose Vertiginosamente O sea Yo creo que El país Que mejor representa Esta tendencia Es Inglaterra Vos sabés que Cuando uno habla Del Reino Unido Y habla del carbón Está hablando De la historia De los combustibles fósiles Allí arranca El desarrollo del carbón Y es un país Y es un país Que creció En base Al carbón Y digamos Que tiene No solo una industria Sino un segmento De la economía Importantísimo Regiones completas Que dependen De la minería La cuna La cuna de la revolución industrial Exactamente Exactamente Bueno O sea que Inglaterra Representa Un lugar de referencia Obligado para esto Bueno El carbón Desapareció De la matriz eléctrica Hace 15 años El carbón Representaba Casi el 100% De la electricidad O sea Con una participación Marginal De otras fuentes Hoy El carbón Prácticamente Desapareció De la matriz eléctrica De Inglaterra Es brutal Lo que ha pasado En Inglaterra Y esto Básicamente Con mayor inserción Del gas Y de las renovables Estos son los dos Te diría Los dos actores Que están haciendo Desaparecer el carbón A nivel global En Estados Unidos Está pasando algo similar En Alemania Digamos que es El otro país Que ha sido El líder En la transición Energética No Alemania No está acelerando Aún La El abandono Del carbón No tanto Por razones Te diría Tecnológicas O económicas Sino porque además Tiene que hacer La transición Esto que te digo Hay Hay toda una economía Basada en el carbón Regiones completas Digamos En los sectores Mineros Del carbón Esa transición Desde el punto de vista Social O de economía Regional Requiere Cierto proceso De transformación De transformación De empleos Industrias Con lo cual Eso De algún modo También Es parte De la transición Energética Por lo tanto El precio Del gas natural En los últimos años Y fundamentalmente El precio Super competitivo De las renovables Está motorizando Esta transición Y yo Podría decir ¿A quiénes son Las decisiones Que están Influyendo en esto? La verdad Que en este momento Los principales Traccionadores De esto Es el mundo Corporativo Es decir Los precios De la energía Renovable Son muy buenos Y también El sector Corporativo Sabe Que hoy No puede hacer Grandes inversiones En combustibles Fósiles Porque En el corto Plazo O en el mediano Plazo En el mejor De los casos Sabe Que Esos activos Se le pueden Implicar Un quebranto O sea Son activos Que no van a poder Amortizar Por lo tanto Yo te diría Más rápidamente Que las decisiones De los gobiernos Es el mundo Corporativo Esto es para No paradójico Pero es la característica De estos últimos años No fue siempre así Obviamente Este Pero Pero hoy ocurre eso Sabri ¿Vos tenés alguna pregunta ahí? Sí Te iba a preguntar ¿Qué lugar ocupa En este escenario Lo que es la energía nuclear O la energía Sí La energía Claro Nuclear Como Como energía renovable ¿No? O como energía limpia Sería Bueno Sí Básicamente Cuando uno está hablando De la transición energética Lo nuclear Aparece como una Una Parte de De lo que no genera Emisiones de dióxido de carbón Claro Ahora No está siendo vista Como una fuente Activa Para la transición La verdad Que con nuclear Lo que está pasando Y si uno puede ver El reflejo En los cuadros De generación nuclear O de inversiones En materia En diferentes fuentes energéticas Lo que uno puede ver Es que está Es una Industria Que está estancada Y donde las decisiones Que se están tomando Fundamentalmente Tienen que ver Con la extensión De la vida útil De las plantas Que están en funcionamiento Es decir Más que nada Los esfuerzos Están centrados En mantener Los activos Que hoy están Funcionando Mantenerlos funcionando Es decir Sostener su vida útil No tanto En inversiones nuevas Son muy pocas Digamos Están concentradas Básicamente En algunos mercados Asiáticos Y muy poco Muy poco En Europa Y en el resto del mundo Esto tiene que ver Con que Para esta transición Que requiere De decisiones rápidas O sea Inversiones Que den resultados Rápidamente Y al menor costo posible Lo nuclear No compite Si lo nuclear Es caro Y tiene Largos Periodos De construcción Como piensa Una planta nuclear Un promedio Puede estar Alrededor de 10 años Para construirse Eso es mucho tiempo Pensamos que Un parque solar Un parque eólico En dos años Está produciendo Esto influye Y vamos a hablar De números Se está hablando De la planta nuclear Que Argentina Puede comprar a China Eso es Alrededor de 10.000 A 13.000 Millones de dólares Es una enorme cantidad De dinero Enorme cantidad De dinero O sea En términos De producción De energía Bueno Hoy tenés Un método Mucho más Baratos Y mucho más Rápidos Digamos Por lo tanto Eso es lo que está Definiendo Que nuclear No esté en el menú De las nuevas inversiones Y por supuesto Toda la componente Que tiene que ver Con la aceptación Pública Que también es relevante O sea que Nuclear Hoy está teniendo Un rol Cuando uno mira Estos países Yo te decía Por ejemplo Inglaterra Y Alemania Inglaterra Que no tiene un plan De desnuclearización Lo que tiene Es una curva Que se ha mantenido Estable Y obviamente Va a la baja En términos porcentuales Cada vez Tiene menos participación En los nucleares Y en Alemania Claramente Bueno Alemania tiene un programa De desnuclearización Que eso es notable Como ahí se ha ido reduciendo Y creo que lo de Alemania Yo lo destaco siempre Porque me parece Bueno Creo que es un Un programa Que es toda una ética Dentro de Del desarrollo Industrial Alemán Alemania no solo Está decidiendo No usar más Energía nuclear Sino que Alemania Ha decidido Desactivar su industria Recordemos que Alemania Era una potencia En términos de Exportación De reactores nucleares O sea No es que No es como el caso De Dinamarca Por ejemplo Que Dinamarca Decidió en algún momento No tener energía nuclear Pero Dinamarca no tenía Una industria nuclear Alemania sí lo tenía Recordemos que Las centrales Atucha Son centrales Alemanas Alemania Está Abandonando La energía nuclear Y desactivando Una industria O sea La efectivo Ya digamos Sin Por ejemplo Es una empresa Que ya abandonó La nuclear Hace un tiempo Bueno Eso es un proceso Que ya están Decididamente en marcha Yo creo que nuclear La Que es una pregunta Que siempre aparece Es Básicamente eso Hoy los flujos De dinero Hacia nuclear Van destinados Fundamentalmente A mantener Prendidas Las máquinas Que están ahora Funcionando Que es un poco Lo que ha pasado En Argentina A ver qué pasa Con China Y ese tipo De cosas Cali Yo voy a ir A otra escala Y vos hablaste De que la industria Digamos Va a ser la que va a empezar A movilizar Todo el sistema O toda la matriz Energética En Europa En Europa Se habla mucho Y por eso digo Que voy a ir A otra escala Del coprocesamiento En Europa Se utiliza mucho Para los hornos cementeros Coprocesamiento Acá en la Argentina ¿Por qué No se reactiva Más La utilización De esta Alternativa De energía Que La usamos En un porcentaje Mínimo Y tengo entendido Que estamos Incorporando Tecnologías Para poder realizar Coprocesamiento En Argentina ¿Qué crees vos Que está pasando Que no podemos Explotar En esta materia? A ver Creo que para Para Ese tipo De aprovechamientos Cogeneración Eficiencia Energética A ver No solo hace falta Inversiones Sino Que es necesario Que El precio De la energía Que vos Reemplazás O te ahorrás Valga la pena Mientras Argentina Mantenga Precios De la energía Ficticiamente Bajos Ese tipo De tecnología Va a ser Muy difícil Que se Empleen Es decir Recordá Que en Argentina Hasta No hace Muchos años Teníamos Precios Tan deprimidos Y ahora vamos Camino a lo mismo Pero teníamos Precios tan bajos Por ejemplo De electricidad Que no se Amortizaba Reemplazar Una lamparita De bajo consumo O sea Reemplazar Un incandescente Por una de bajo consumo No tenía La vida útil De la lámpara No pagaba El ahorro Entonces Llevas a una escala Donde alguien Tenga que reemplazar Calderas O Realizar Inversiones Para poder Aprovechar Otro tipo De Digamos Evitar Pérdidas De energía Etcétera Entonces La verdad Que mientras La energía No refleje Sus verdaderos Costos Este tipo De tecnologías Va a ser Muy difícil Y esto es lo que Pasa en Argentina Vos pensás que Hoy Tenés la noticia En los diarios De que estamos Discutiendo Mantener los precios Fijos Hasta el 2022 Alguien Que es consumidor De energía Digamos Un industrial Uno en tu casa O sea Vos te vas a poner A hacer una inversión De determinada magnitud Para Aprovechar Mejor la energía Cuando Lo que Vas a ahorrar No va a pagar Nunca Esa inversión Este es el gran problema De Digamos No tener precios Claros Entonces esto En Argentina Somos campeones Y hablar que los costos Están en dólares Porque son En general Los Los Productos Los insumos Para producirlo Son todos importados Es poco Lo que Tenemos A nivel nacional Sí Digamos Cualquier tecnología De materia De energía Está vinculada A precio Internacional Sea Una turbina Hidráulica Sea un molino Sea una Una caldera Para un Este Un ciclo Combinado No estamos hablando De ninguna tecnología En particular O una central nuclear Los precios Están en dólares Y cuando Vos tenés Precios deprimidos Bueno En la generación Vos podés Digamos Porque hay que Tener energía De algún modo La plata Se saca De algún lado A veces Muy mal Pero se saca Y tenés generación Pero aquello Que depende Del particular Ya sea una industria Una empresa O uno mismo En su casa Uno va a cambiar En su sistema De calefacción O iluminación O lo que fuere Si el ahorro Es significativo Y si no Digamos El gran aliado De la eficiencia Dicho En términos muy amplios Donde incluye La cogeneración La cogeneración Etcétera No No va a haberse Impulsado Si vos no tenés Precios Adecuados Precios que reflejen El verdadero costo De la energía Esto no quiere decir Ser un desalmado Y No atender Los casos En donde El costo De la energía Tiene un impacto Social Digamos Muy difícil Voy un poquito más Y para ir cerrando Pero vos Viste el ejemplo De las lamparitas Y hubo Cuando tuvimos Que cambiar De tecnología A lámparas LED El gobierno Ahí Hizo su intervención Ayudó Para poder Hacer el cambio Acá el gobierno Para usar Un coprocesamiento Una cogeneración No tendría Que ayudar No solo Tal vez Desde lo económico Si no digo De lo legislativo Por eso Preguntaba ¿No? Sí A ver Yo creo que Se pueden Se pueden Instrumentar Medidas De hecho En algún momento Se habló De De una De la ley De eficiencia energética Pero hay Hay por ejemplo Para lo que es vivienda Hay sistemas De etiquetado Que se están Aplicando En alguna jurisdicción En el caso Santa Fe Etcétera Pero vuelvo a lo mismo Vos no vas a cambiar Todas tus aberturas En tu casa Con doble Vidriado Si vos tenés El gas Digamos Si el gas Que te vas a ahorrar No pagas inversión ¿Se entiende? O cambiar Todo el sistema De calefacción No hay manera No hay manera No hay incentivo Solo lo hace El que está muy convencido Es un militante Pero no es Por allí Donde va la cosa Digamos La energía Tiene que pagar Sus verdaderos costos Y esto Aunque suene ingrato Es así Y tenemos que ser Claro en esto Porque A ver Se suele decir Hay que quitar Los subsidios A los combustibles fósiles Bueno Eso hace Que inmediatamente Y está muy bien Pero eso se va a reflejar En los precios Y bueno Si no Pasar de un automóvil Más eficiente O pasar A un uso más racional Del automóvil Nunca va a suceder Si vos tenés Los precios Deprimidos Entonces Me parece Que la señal De precios O de tarifas Es central Para poder Mover Muchas tecnologías Que tienen que ver Con esto Con el mejor Aprovechamiento De la energía Es parte De lo que tiene Que suceder Yo veo Con mucha preocupación Las noticias Que tenemos hoy Que ya te digo Estamos Se está pensando En mantener Congeladas las tarifas Hasta el 2022 O sea que hay que prepararse Para un descalabro Como el que ya hemos vivido Con cortes de energía Bueno Nada La desinversión Que De la cual Casi crónicamente Sufrimos Si seguramente Esta crisis Que vamos a tener Que afrontar Después de la Post pandemia Nos va a hacer Acomodar Y tendremos que Transitarla De lo mejor posible Juan Carlos Muchísimas gracias Por el contacto Y será hasta la próxima No gracias a ustedes Un abrazo Hasta luego Y era Juan Carlos Villalonga El exdiputado nacional Especialista En la materia De energías renovables Que nos contaba El contexto Sabri Vamos una pequeña pausa Así seguimos Con el tema minero Que tenés buenas noticias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ecomedios y los números de la suerte Con los resultados De las quinielas recién sorteadas En la ciudad En la ciudad A la cabeza 5.858 En provincia 4.856 En Córdoba 3.667 En Santa Fe 3.263 Y en Entre Ríos 8.390 Aficiado por Carnes Seleccionadas Benito Tapalqué Lizando de la Torre Mataderos Agencia Segura Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Marcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos 15 30 minutos El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4.325.01220 Estás escuchando A Pablo Gago En Futuro Sustentable Te decía que seguimos En este Futuro Sustentable A veces En estas épocas De cuarentena El delay No nos ayuda mucho Pero andamos Bastante bien hoy Sabri Y vamos a empezar A hablar un poquito De minería Mientras La producción Trata de contactarnos Con el entrevistado Sabri La minería Se tiene que reactivar ¿No? En el país ¿Qué está pasando? Bueno Justamente Tenemos intenciones De hablar con Con el presidente De la Cámara Minera De San Juan Mario Hernández Porque en San Juan Esto es parte De un proyecto De un planteo Político Que baja Desde el gobernador Sergio Uniac De realizar Un acuerdo San Juan Propuso A los sectores Productivos Y económicos De la provincia Que planteen Propuestas Para salir De esta Coronacrisis Podemos decir O sea ¿Cómo vamos A reactivar Los sectores Económicos Tras la pandemia Pero bueno Empezar a pensarlo Desde ahora ¿No? Es un desafío Para el sector Sabrina Es un desafío Grande Y la verdad Para todos los sectores Económicos Sin duda Y en San Juan Sobre todo El tema minero Es importante Porque bueno Es una de las patas Fundamentales De la economía Provincial Te digo Lo tenemos A Mario Hernández Presidente De la Cámara Minera De San Juan En línea Buen día Mario Pablo Gago Y Sabrina Ponte Te saludan ¿Cómo estás? Buen día Mario Lo teníamos a Mario En línea Mario ¿Nos escuchás? Nosotros no te escuchamos Bueno Anda contándonos Abrid Este acuerdo Mientras recuperamos El contacto Con Mario Bueno Sí Fue el El pasado 13 de junio Cuando El gobernador Cerqui Uniac Anunció Que iba a realizar Esta convocatoria Sectorial Y Ciudadana Bueno Después Los 18 Fueron 18 sectores De toda la economía Educación Ciencia Industria Comercio Cultura Salud Deportes Todos prepararon Propuestas El sector Minero Preparó Sus propuestas Y lo interesante De todo esto Es que se mantuvo Reuniones ¿Qué pasa? Perdón Está permitido Está permitido Ahí hubo Hubo un inconveniente Familiar Ahí Sí A ver Porque hoy Toma Rocco Ahí está No sé si tenemos No Lo estamos tratando De contar a Mario Así que vos tranquila Andá contándome Mientras Me dices De producción Bueno Entonces Desde el sector minero No Sí Desde el sector minero De San Juan Se plantearon ciertos Lineamientos Como para poder Reactivar la actividad En realidad Para poder Dar Curso A los nuevos proyectos ¿No? Porque la actividad Sigue Estable Digamos La actividad Que está en producción Falta Digamos Ampliar Un poco El horizonte De lo que Los proyectos Que están factibilizados Para eso Se necesita Más exploración No cayó La exploración En San Juan En gran medida Como sí Pasó en el resto Del país Pero Se necesita Apuntalar Los proyectos Factibilizados Que necesitan Mayores perforaciones Para poder Digamos Terminar Con esa fase Y poder proyectar Las inversiones Y los Los próximos pasos ¿No? Hay que recordar esto Para la provincia De San Juan Es fundamental Que la industria Minera Se ponga En marcha Al cien por cien Porque si no Estamos complicados Porque San Juan Vive prácticamente Eso A ver No solo San Juan Sino también Este país Mario Hernández Nos escuchás Buen día Pablo Gabo Y Sabrina Ponte saludando Buen día Buen día Buen día Sabrina ¿Me escuchan bien Ahora? Sí Qué alegría Escuchar Después de tanto tiempo Buen día Mario Hola Sabri ¿Qué tal? ¿Me pueden subir Un poquito el retorno Que lo escucho muy bajo? Bueno Ahí le pedimos A la producción Si les pueden subir Un poco el volumen Y Mario Contanos ¿De qué se trata Este acuerdo Y estas Digamos Estas soluciones Que lleva el sector Minero Al gobierno Bueno Como bien lo describía Recién Sabrina Es un acuerdo Multisectorial Con todos los sectores De los trabajadores Todos los gremios Y también Todo el ámbito empresario Eso incluye La Unión Industrial De San Juan La Cámara Minera Por supuesto La Cámara de Exportadores La Cámara de la Construcción Y todo el sector Agroindustrial Y es un llamado Es una convocatoria Muy amplia Para todos los sectores Un poco también Para delinear El esquema Post-pandemia Y también El esquema ¿Qué es que está San Juan Para el 2030 Que creo que Ya es Es parte De la política De Estado En San Juan Hacer estas Planificaciones De diez años Y Y creo que Es un Es una buena Convocatoria Al ámbito También Cultural De la salud Es decir Involucra A todos los sectores Específicamente En el sector Minero Lo que Nosotros Estamos buscando Es que De acá Al 2030 Los pórfidos De cobre Que tiene San Juan Estén funcionando Si no es la mayoría De ellos Si no es la totalidad De los cuatro pórfidos De cobre Que tiene Además de Algunos proyectos Que pueden avanzar Rápidamente Como puede ser Como puede ser el caso De Gualilán O las ampliaciones Que pueda ser Gualcamayo O Veladero En producción De oro Creo que La gran oportunidad Y el gran cambio De escala Que espera San Juan En el futuro Es justamente Los pórfidos De cobre En ese sentido Se está Se está trabajando Son inversiones grandes Pero fundamentalmente Son proyectos Que conllevan Una gran participación Social En cuanto a la masa De trabajadores Y también En cuanto a Cómo pueden Participar Las empresas Proveedoras De bienes y servicios Así que Estamos trabajando En esto Sí, sin duda Es un proyecto Grande Un proyecto De cobre Ya Grande Es una redundancia Porque son todos Muy grandes Activaría también Lo que es la industria Calera en San Juan Eso también Es importante Sí, yo creo que Necesitaríamos producir Dos veces O dos veces y media Lo que hoy Tenemos como producción Claro Y creo que En ese sentido Es una enorme posibilidad Para el sector Minero industrial No metalífero Que ya Desde la producción De las dos minas De oro activas Hoy en San Juan La cal Se ha transformado En un insumo Importante En términos De regulador Del pH Es decir Alcalinidad En los procesos Metalúrgicos Y bueno Y es un gran Remediador ambiental Y de hecho Fue considerada Esencial Por el tema Que la cal Se utiliza En la purificación Del agua potable ¿Verdad? Principalmente Para Para Buenos Aires Así que Yo creo que Es una enorme oportunidad De poner a San Juan De nuevo En la posición Número uno De exportación De productos minerales Y estamos trabajando En ello Necesitamos condiciones Para eso Dentro de esas condiciones La previsibilidad fiscal Es sin duda Uno de los factores Que más impacta O recordemos Que hoy día La exportación De oro Tiene una retención A las exportaciones Del 12% Más allá Que está establecida El 8% Pero todavía Falta reglamentar Para que Para que se tribute El 8% Después De retención A las exportaciones Pero además Recordemos Que la minería Tiene una carga Tributaria Total Superior Al 55% Del valor De las ventas Así que Hay mucho Para Para buscar Más equilibrio Regional Porque Países como Chile o Perú Que tienen Tributaciones Totales Cercanos al 45% Sobre las ventas Creo que La Argentina Tiene que Tratar de buscar Ese 47% De tributación Total Que estuvo En el escenario Previo A la aparición De la retención A las exportaciones Así que Esto no significa Que la minería Está pidiendo No pagar retenciones Creo que hay que Buscar Un marco De retenciones Móviles Para que Los proyectos Sean 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 factibles Para que puedan Tener una factibilidad Positiva Y se le decida La inversión Así que Lo que planteamos Esto excede Un poco Lo que sería El acuerdo San Juan Tendríamos que Ampliar El acuerdo Digamos Como para O la Digamos El cambio De condiciones A nivel nacional Exactamente Justamente En el acuerdo San Juan Todos los sectores Están pidiendo Que haya una articulación Con el gobierno Nacional En este momento Donde Entendemos Hay una línea Política Coherente Digamos Este Gobierno De la provincia Y el gobierno De la nación Donde Bien Obviamente Existe un Buen diálogo Y También Está la idea Del gobierno Nacional Y se está tratando En esta mecánica De proyecto Por proyecto Buscar Cuáles son Las mejores condiciones Para desarrollar Todos estos proyectos Esto significa Que el país Puede Puede tener Un nivel De exportaciones Mineras Y podría acercarse A los valores Que exporto En términos De soja Por ejemplo Mario Cuando vos decís De que significa Llegar a valores Importantes A nivel Exportación También hay que Ser claros Y me parece Que es muy bueno El concepto Porque ustedes Están mostrándole A la nación Cómo hacen Un acuerdo Provincial Que puede atraer Inversiones Porque ustedes Dándole Previsibilidad A un acuerdo De 10 años Pueden atraer Inversiones Pueden abaratar Costos Pueden generar Infraestructura A nivel provincial Y además Algo que para mí Es esencial Darle un marco Jurídico A los procesos Sociales Me parece Que es muy importante Este acuerdo Que surge Desde la provincia De San Juan Con el gobierno Sí, sí Lo es Y creo que La participación De todos los sectores Productivos Es justamente Para Estar alineados En lo que La provincia Necesita La provincia Se ha transformado En una gran Generadora De energías Renovables Y La minería Lo que ha hecho Ha sido Extender las redes Eléctricas En la provincia Gracias al desarrollo De la infraestructura Para los proyectos Mineros Y por los aportes Que hizo la minería Para el desarrollo De la infraestructura Eléctrica Así que Yo creo que Se aparecen Nuevos proyectos Y esos nuevos proyectos Necesitan de líneas Eléctricas Se abre Un nuevo horizonte Un nuevo campo Para las energías Renovables Recordemos que San Juan Especialmente Los valles De la cordillera Son de las zonas Con mejor Reveación solar Y de hecho San Juan Ya está Transformándose En uno de los mayores Productores De energía fotovoltaica Como lo es La Patagonia En términos De energía eólica Así que Es parte De la De la política De De gobierno Todo este Este proceso Digamos Que Que se inició Desde la gobernación De De José Luis Joja Con una impronta Minera Productiva Pero Con un acento Muy fuerte En la infraestructura Y que hoy El gobernador Uñac También Continúa Como Considerando La minería Como una Política de Estado Y que tiene que ver Con Con el desarrollo De San Juan Ustedes que Han podido venir A San Juan Han podido ver Cómo Cómo ha evolucionado Cómo ha cambiado Y cómo la economía Del sector privado Ha ido creciendo Y bueno La aspiración Que también tenemos En este acuerdo San Juan Y que Tenga la provincia Del 2030 Un 70% De empleo privado Y un 30% De empleo estatal En su globalidad Así que La apuesta Es muy fuerte Y creo que Es la manera De tener una economía sana Sabri ¿Tenés alguna pregunta Para cerrar? Sí Quería Bueno El tema es este O sea Sabemos que la minería Tiene largos plazos Pero bueno Hoy tenemos Una oportunidad Que bueno Que es la que estábamos Que estaba comentando Y la que estaba destacando Mario En este momento Que tiene que ver Con El precio Del cobre Y cómo se está moviendo El cobre En los mercados Y cuál es la tendencia Después de una crisis Se ve Que digamos Que está repuntando En los mercados internacionales Y siempre que En general En la jerga bursátil Se lo conoce Como el doctor Cooper Siempre que El doctor Cooper Empieza a subir Anticipa Ciclos económicos Positivos Y esto Me parece que es importante Estar preparados Para llegar a esto Sería un poco Lo que pone El ritmo Lo que nos pone El ritmo Para empezar A decidir ahora Porque a veces Si bien Tenemos plazos largos Es importante Estar Anticipar Estas cosas No sé si Se entiende un poco A lo que hago referencia Y a lo que Y bueno Un poco la urgencia Que Y la importancia De dar esta discusión Ahora ¿No? Sí Sí Sabrina Sin duda Yo creo que Este mundo Que va avanzando De una manera Rápida Digamos Hacia Un nuevo paradigma Energético Estas nuevas energías Necesitan De más minería Y en este sentido El cobre Es Es un metal Que va a tener Una participación En esta nueva transformación De autos eléctricos De electrificación De sectores Que van a ser Nuevos generadores En energías renovables Y Y a la vez Justamente Este tipo de depósitos Minerales Como son los porfios De cobre También están acompañados Por moriteno Por oro Y en algunos casos Por plata Por lo tanto Esto que si bien Son subproductos Ayudan A la ecuación económica De De una mina En producción Que si bien El principal producto Es el cobre Pero bueno Muchos están mirando Esos grandes porfios De cobre También como productores De oro Y también Ahí está La oportunidad Es evidente Que Las nuevas energías Los nuevos usos Los nuevos paradigmas Energéticos En cuanto a energía renovable Van a necesitar Más minería Y hay una Oportunidad Para la minería En ese sentido Aquellos que Piensan en un mundo verde Sin minería Yo estoy diciendo Lo contrario Creo que Es necesario Más metales Más tierras raras Más cobre Más plata Justamente porque Incluso Más hierro Hoy las líneas eléctricas Son de cobre acerado Y la participación Del hierro En enormes obras De infraestructura Para el transporte Para nuevas obras De transporte De energía eléctrica Van a ser fundamentales En este En este mundo Renovable Que se viene ¿No? Decías que son Son cuatro Los porfidos Importantes de cobre Que tenemos hoy En San Juan Por desarrollar ¿No? Sí, sí, sí El más El que entendemos Que va a ser El primero Es José María En el norte De iglesia Y hay tres porfidos Más en Calingasta Que son Pachón, Altar Y los azules Y esto pondría Y esto pondría San Juan En el 2030 En un nivel De exportación De un 300% A las exportaciones Actuales O probablemente Más Entonces Eso significa Para la economía De San Juan Generar Una coparticipación Y media más Adicional Solamente Por el movimiento Económico Minero Exclusivamente Entonces Para que veamos Y podamos imaginar El impacto social Y económico Que estamos esperando De estos nuevos proyectos Donde Insisto El mundo En el futuro Va a tener Una enorme demanda De estos metales Especialmente De cobre La necesidad De cobre Que tiene Un auto Eléctrico Es mucho más Que Que la necesidad Que tiene Un auto A combustión ¿No? Entonces yo creo Que en ese sentido Creo que Pensar en ciudades Limpias Pensar en En combustiones Que no generen Efecto invernadero Me parece que Sin duda Que la gran oportunidad Es el cobre El mercado Lo ha leído así Post pandemia O en la salida De la pandemia Hemos visto como El precio del cobre Ha crecido Y creo que va a pasar Los tres dólares En la libra Muy pronto Así que esa es la expectativa Que hay también En un buen momento Donde los proyectos Han sido explorados Es una Claro Es una tendencia Que se da a nivel mundial ¿No? Y está bueno estar En ese circuito Y ser proveedor del mundo ¿No? También tenemos Un proyecto importante Que bueno Tiene vinculación con vos Porque bueno Vos además de ser El presidente de la cámara Sos directivo De la empresa Yamana Gold Un importante proyecto De cobre En Catamarca Que bueno Este sería otro De los proyectos También después está Uno en Salta Entiendo Que se llama Tacataca Y bueno Sabemos que estuvieron Trabajando mucho Con el tema De la licencia social En Catamarca En la pandemia Inclusive ¿No? Mario Sí Se hizo un programa De participación ciudadana Muy importante Un programa Que la compañía Viene manteniendo Ya de Hace varios años Pero de manera intensiva El año pasado Y este año Este año En estas nuevas condiciones ¿No? Y condiciones de pandemia Sí, sí, sí Por Zoom Son muy interesantes Aprovechó mucho La plataforma Zoom Todavía la seguimos usando Y bueno Y la gente Pudo sumarse De una manera distinta Pero sumados al fin A esta A esta enorme Charla, digamos O reuniones De participación ciudadana Donde la gente Estas charlas se hacen Para que la gente Se saque todas las dudas Y entienda Cómo funciona El proceso minero En cuanto al uso del agua En cuanto a A la generación De riqueza Y también A las posibilidades Que tienen Esta zona Que en general La minería Ha puesto los depósitos La naturaleza Ha puesto los depósitos Mineros En lugares Habitualmente Remotos Y que son Una enorme oportunidad En donde Las condiciones De productividad Están dadas Por ser Zonas montañosas O Zonas donde No Tiene que haber Sistemas de Riego Que en general Son caros O donde La productividad Viene El bombeo De agua Subterránea Que en términos Energéticos Es también Poco competitivo Es decir Creo que es Una nueva oportunidad Justamente Para buscar Mejores condiciones De producción Para la agroindustria Porque si la minería Puede Tener redes Eléctricas Y puede ser Un articulador En la generación De energías Renovables Creo que Con el tiempo Esas energías Van a ser más competitivas Para una producción Limpia Sustentable Y sin necesidad De De tener Energías Con Con la combustión De combustibles Fósiles Eso obviamente Es el gran cambio De paradigma Que el mundo Está esperando ¿No? Mario La verdad que Ojalá Que ese cambio De paradigma Como vos decís Se empiece A mostrar Y que se puede Que pueda ocurrir Para que la minería Tenga una excelente Década De acá Al futuro Muchísimas gracias Por el contacto Y será hasta la próxima Y te mando Un fuerte abrazo A la distancia Bueno Muchas gracias Un abrazo Mario Gracias por la participación Gracias Sabrina Gracias Pablo Un abrazo Y a disposición Cuando ustedes lo necesiten Siempre estoy Que pasen Buen día Muchas gracias Y la verdad Lo dijo él A disposición Siempre estoy Y la verdad Tengo que reconocer A Mario Hernández Si hay que reconocerle algo Es su trabajo De campo En San Juan Y su trabajo social Cuando él hablaba Del trabajo social Yo que conozco mucho La zona Recuerdo que Éramos jovencitos Mario y Pablo Y ya él recorría Socialmente Todo el trabajo De la actividad minera Y ha llegado hoy A la presidencia De la Cámara Minera Sabri No tengo más tiempo Te despido Y un beso A la familia Y hay que entender Que son los tiempos De cuarentena Beso grande Si Me quedé con Roquito Sola hoy Esta mañana Así que bueno Participo un poco De la nota Pero bien Lo pudimos sostener Disfrute de este temita Y vamos a una pequeña pausa Beso Beso Me siento feliz No puedo evitar ese amor Y me suena Me suena muy fuerte En mi corazón Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Sintiéndome bien Sintiéndome bien Me puedo relajar Me puedo relajar Otra vez Y bailar Cuando cierro los ojos Pensando en vos Por eso yo lo sé Por eso yo te digo Por eso yo te digo ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Creo que puedo sentirlo Yo no sé Si es aquí Es que nunca pude imaginar Lo increíble de esta vida Sé que ahora puedo disfrutar Tranquila con mi amor Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias Golpe al turismo El Reino Unido impone Cuarentena obligatoria A todos los que vienen de España Además desaconseja visitar España continental Canarias y Baleares Por medio A una segunda oleada De contagios de coronavirus Que ya se está hablando Porque hay pocos de contagios También en Alemania Continuamos con información nacional Cambiemos impulso A un acuerdo de Amaya Y Alfaro Para enfrentar al sucesor de Mansur Los radicales Ya se disputan La lista de senadores De 2021 La estrategia de seducción Del gobernador Mansur Por otra parte Cafiero apoyó A los intendentes En la pulseada Contra Edesur No es un servicio Que nos satisfaga Desde el gobierno nacional Esquiva la palabra Estatización Pero le exigieron Las inversiones correspondientes En el contrato A la compañía Sobre Cene Chegaray Pero la FIP Lo manda Hacer un curso de ética La oficina anticorrupción Se retiró De la querella En la causa Por presunto Enriquecimiento ilícito Y la sentencia De Canicoa Corral Quedó firme Bolsonaro Anunció Que ya no tiene COVID-19 El presidente de Brasil Había sido diagnosticado Hace tres semanas El país Ya es el segundo Con más contagios Y muertes Por coronavirus En el mundo Mientras la intendenta De Quilmes Mayra Mendoza Anunció En las redes sociales Que tiene coronavirus Y que se encuentra En buen estado De salud Vamos a ampliar La información Luciana Giordano Econoticias La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte Ahora Y aprovechar Tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate A MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De Servicios De Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 117924 Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Lo que pasó en el fin de semana Lo que tenés que saber Para la semana Actualidad Medio ambiente Deportes Y más Con la voz de Pablo Gago Todos los lunes A las 12 Seguimos en este futuro sustentable Te decía que seguimos En este futuro sustentable Y la verdad que hoy El día viene cargado De noticias Viene cargado De incertidumbres Este COVID-19 Da muchas incertidumbres Y no nos permite Programarnos Proyectarnos Pero hay un montón De dilemas Y uno de los dilemas Que me va a resolver Mi amiga Patricia Marino Que le damos La bienvenida Hola Patito ¿Cómo estás? Pablo Buen día Buen día a la audiencia A la mesa virtual ¿Todo bien por ahí? Sí Pero Yo bien Pero tengo una duda ¿Qué pasa? ¿El hidrógeno Versus el litio O el hidrógeno Y el litio Van a ser actores Fundamentales Para la movilidad En el futuro? ¿Cómo es la historia? Ah, es complicado Pablo ¿Vos haces cada pregunta? No, usted me tira El tema antes Y yo después le pregunto Porque la verdad Usted lo planteó Voy a hablar de movilidad Y ahí pensé ¿Hidrógeno Versus litio? ¿O van a ser parte De la nueva matriz? Bueno Eso Se está por ver Y La tendencia es que sí Este tema Trae a la columna Porque la semana pasada Sale En los diarios europeos Una noticia Que una importante Automotriz alemana Que también está en el país Ya tiene previsto Lanzar para el 2022 El auto a hidrógeno Bueno Ahí empezamos a ver Cómo estaba el tema De la movilidad Sustentable Porque esto Era una noticia Que de alguna manera Nos iba a dar Una idea del mercado Y con esto del COVID No se estuvo Hablando mucho De este tema Si bien A lo largo Del programa Siempre tocamos El tema De movilidad Sustentable ¿Y por qué? Bueno La movilidad El sector Del transporte Pablo Es el responsable Del 30% De la emisión De gases Efecto Invernadero Entonces Vamos a estar Hablando ahora Del transporte Terrestre ¿No? Entonces Si lo trasladamos A los Autos Convencionales A los que están Alimentados A los derivados Del petróleo Nafta Gasoil Líder Etcétera Podemos decir Que las emisiones De estos vehículos Durante el trayecto O sea La columna Hoy se va a desarrollar En lo que significa El rodamiento De las unidades Vehiculares Por distintas Tecnologías No la fabricación Después vamos a ver Por qué Entonces Decimos Que Cuando usamos Un auto O un transporte Ya estamos De alguna manera Emitiendo Una pequeña Parte De Gases Efectos Invernaderos En el trayecto Pero además Estos Estos Vehículos Alimentados Por Por Vervados Del petróleo Emiten Otra clase De gases Que son los Responsables De otras Emisiones O sea No confundir Emisiones De gases Efectos Invernaderos Con Emisiones De gases Tóxicos O contaminantes Que son los Causantes De la calidad Del aire Básicamente En una Gran proporción También O sea El transporte No solo Contribuye A la emisión De gases Efectos Invernaderos Sino también A la contaminación A la denominada Lluvia ácida Y demás Por los gases Sulfurosos Nitrosos Monóxido Carbono Etcétera También hay que Reconocer Que la tecnología En los últimos Años Ha ido avanzando Muchísimo Tanto En los Catalizadores De los motores A combustión Como la Elaboración De estos De estos Combustibles De las Naftas Y de Diesel Que disminuyeron Normalmente Son las normas Euro, Euro 4, Euro 5 Que disminuyen Notablemente La emisión De estos gases Contaminantes Así que Noblesa Obliga También hay Una mejora En lo que Hace Al transporte En el Tema De Derivados De Petróleo Los que son Alimentados De gasoil Pero que pasa Hace mucho La industria Está viendo A ver Cómo podemos Usar Otro Combustible Y hoy Ya está Instalado El transporte Eléctrico El transporte Eléctrico También Desde que En el rodaje Desde que sale De un lugar Hasta que llega Ese Vehículo Eléctrico Emite Cero En el Trayecto Cero Gases Efecto Invernadero Y cero Gases Tóxicos Por lo tanto Bueno Viene a ser La manasea Frente a un 30% Que emite El otro Tipo De vehículo Bueno Y también Estaba Dando Vuelta Este hidrógeno Que sí Que no Que sale Que no sale Que se prepara Para el mercado Bueno Pablo La novedad Es que El vehículo A hidrógeno Ya está En circulación Hace Muchos Años Bueno BMW En su momento Hace 10 15 años Atrás Ya tenía La prueba De un serie 3 ¿No? Esto Tal cual Pero No lo largo Hoy tenemos Básicamente Autos A hidrógenos Ya Rodando Ya en el mercado Y te voy a decir Que básicamente Son los asiáticos Los que están Haciendo punta Con esto Ya en la calle Por ejemplo Que tiene Que tiene de particular El auto A hidrógeno Bueno También En su trayecto Desde que sale Hasta que llega a destino Emite Cero Cero gases Contaminantes Y cero gases Efecto invernadero Entonces Tenemos Una competencia Entre el autoeléctrico Y el auto hidrógeno Porque Ambos De alguna manera Resuelven El problema De la emisión De Sus gases Pero el auto hidrógeno Tiene un plus ¿Cuál es ese plus? Además Cuando El auto Circula Purifica el aire Pablo No solamente Que no emite Sino que además Emite oxígeno Quiere decir Que por ejemplo Una reconocida Marca Coreana Informa Que en un trayecto De una hora Circulando Con ese auto Se genera Un oxígeno Al ambiente Al aire Capaz De abastecer A 42 personas Por una hora De trayecto Entonces Bueno Vemos que Hasta es Aún mejor Las ecuaciones Son buenas Las ecuaciones Son buenas Sí Tal cual Lo que vamos a hacer ahora Es Vamos a poner Esta triada Y vamos a poner En la punta De un vértice Del triángulo Al vehículo Eléctrico Y vamos a ver Qué pasa Codo a codo Con el de hidrógeno Y con el de Combustión De gases De petróleo Bueno Por ejemplo La autonomía Que tienen Estos dos vehículos Es prácticamente Es prácticamente igual 500 600 kilómetros 450 Es prácticamente La misma autonomía Con el tanque lleno El tiempo De reposa El tiempo De carga Cuando voy A la estación De servicio Es igual Son cuatro O cinco minutos Por lo tanto Por lo tanto Deamos Frente a esta Ventaja Bueno Me quedo Con el de hidrógeno De acuerdo Porque la verdad Encima Purifico el aire Qué bueno Qué pasa Con el eléctrico El eléctrico Tiene una autonomía Mucho menor Y tiene un tiempo De reposa Mucho mayor Tiempo de carga De la batería Es mucho mayor Estamos clarísimos Que perdería Ahí Cien por cien Y entonces El hidrógeno Se tiene que imponer De acuerdo A las estaciones De carga Que tenga O no Bueno Bueno Ahora sigamos Por lo tanto Uno puede decir Bueno Frente a esta Tecnología Que está En danza Vamos a optar Por el de hidrógeno Bueno Vamos a optar Por el de hidrógeno Pero vamos a tener Un pequeño problema El problema Que vamos a tener Es que Un auto Un auto Chico Digamos Mediano A combustión Interna Puede estar En el orden De ponerle Los 20 mil dólares Un auto eléctrico Puede estar Un poco más De 40 mil dólares Un auto Hidrógeno Está más De 60 mil Euros Por lo tanto Digamos No está Disponible Para Porque el valor Es Duplica Casi Al valor Del auto eléctrico ¿Sí? Entonces Esto es Obviamente Debido Porque la tecnología No está Masivamente Extendida Porque no hay Líneas de fabricación Y demás Si vos vas Si vos vas A una página Del Reino Unido Vos vas a ver Que ya hay Hidrolineras Que se llaman así A las estaciones De servicio Para carga De estos vehículos Porque ya están Están rodando Ya están En funcionamiento Y ya Por ejemplo En lo que hace A autos Energías Alternativas El precedente De esta marca Que es Hyundai El modelo Tucson Fue en el año 2013 Imagínate El más Vendido Por lo tanto Poco a poco Esta tecnología Se va a ir Extendiendo Ahora bien ¿Qué pasa Con el autoeléctrico? Que va a ser Más accesible Y que ya Estamos Teniendo acá Una flota ¿No es cierto Pablo? Porque hemos Hablado con Muchas Agencias Que ya cuentan Con autoeléctrico ¿El autoeléctrico Emite cero gases De efecto invernadero? ¿Es verdad eso? Bueno La verdad es que Depende donde Este autoeléctrico Si ese autoeléctrico Está en un territorio Donde no hay Energías renovables Está complicado Está complicado Nosotros tenemos acá De acuerdo a lo que Hablaron recién En la entrevista Con Sabrina Tenemos un 11% De energías renovables Por lo tanto Ese autoeléctrico Rodando en la Argentina Tendría Un 11% Menos De emisiones Que Que las 30 Base Que tiene el auto A ver Patito Está claro Que para imponer Hoy el hidrógeno En los autos Eléctricos Nos faltan todavía Inversiones Nos falta Infraestructura Y por eso Vos decías Muy claramente El tema De costos De hoy De un auto De hidrógeno Con respecto A un auto Normal de calle Pero la verdad Que inversiones Se vienen Haciendo Y la verdad Que muy linda Tu introducción Porque La movilidad Va a ser El futuro Post-COVID Porque incluso Hoy Con el COVID A la web Delivery Como tenemos Vamos a tener Que cambiar El transporte Hubo un tema De cambio De transporte En el mundo Pero el mundo También sigue Luchando Y le doy paso Y le pido a Javier Que nos conecte A la próxima Entrevistada El mundo Sigue luchando Contra medidas Para mitigar El cambio Climático Y si yo te digo Que hay una empresa Que va a invertir Mil millones De euros En un nuevo fondo Para el clima De la naturaleza No Pablo No es verdad A vos Vos decís Que no es verdad Yo digo Que no es verdad Yo te digo Que hay una empresa Que lo está Anunciando Y la verdad Que Ayuda muchísimo A esta lucha Y a esta Toma de Medidas Contra el cambio Climático Javier ¿Podemos darle Paso a la Nueva entrevistada? La tenemos ahí En línea La tenemos ahí En Skype A Mariana Renie De Unilever Por favor Hola ¿Cómo están? Hola Mariana ¿Cómo estás? Hablamos con Patricia De lo importante De que es la lucha Contra el cambio Climático Y durante todo El programa También se habló Que la industria Va a ser el motor Post pandemia Para poder Llevar a cabo Este tipo De proyectos Ustedes han anunciado De Unilever Que las marcas Invertirán Mil millones De euros En un nuevo Fondo Para el clima Y la naturaleza ¿Se lo comentás A la amiga Patricia Marino Que no me creía De este tema? No creo No creo Bueno en realidad No sé No sé si es tan sorprendente Unilever Viene trabajando Hace más de 10 años En lo que ustedes Conocen como El plan de vida Sustentable Para seguir ampliando Este compromiso Que nosotros tenemos Y que estamos cumpliendo Que tiene que ver Con mejorar La vida De la gente Reducir Nuestro impacto En el medio ambiente Y hacer de la sustentabilidad Un real negocio Y una cotidianeidad Recientemente Presentamos Esta serie De compromisos Y medidas Que lo que buscan Es mejorar El estado Del planeta Enfocando Especialmente Lo que es El cambio climático Proteger Y regenerar La naturaleza Y conservar Los recursos Que hoy tenemos Para las generaciones Del futuro En ese sentido Lo que hicimos Fue además De generar Este gran aporte De los mil millones De euros Estamos haciendo Algunas metas Bastante Fuertes Y ambiciosas En todo lo que Tiene que ver Con cambio climático Nosotros ya habíamos Anunciado Y nos habíamos Comprometido A lograr Las emisiones De carbono Las cero emisiones De carbono En nuestras operaciones En nuestras plantas Y ahora Lo que queremos Es reducir Un 50% De las huellas De gases De efecto invernadero En lo que es Toda la cadena De valor De nuestros productos Para el año 2030 Mariana Ahí te hago un alto Te hago un alto Cuando vos me decís Quieren alcanzar Huella de carbono cero En todos los productos ¿A qué año apuntan Y cuál es el objetivo? Porque hoy estamos 2020 ¿A qué año se apunta En este objetivo Por ejemplo? Mirá Este objetivo Busca Tener Emisiones De carbono Neutrales En nuestros productos Para 2039 Pero en el camino Lo que vamos a hacer Es ir compartiendo La huella de carbono Que hoy tienen Nuestros productos Y cómo eso va a ir mejorando Y la idea es Que con este fondo De inversión Podamos Aquellas Aquellas Emisiones Que no se pueden reducir Sino Compensarlas Después en lo que respecta A la regeneración De la naturaleza Y a la protección Vamos a estar trabajando En liberarnos De la deforestación Para el año 2023 Para nuestra cadena De valores Eso es un desafío enorme Y vamos a estar trabajando En un nuevo código De agricultura Regenerativa Ustedes saben Que nosotros A través de marcas Como NOR Tenemos Un código De agricultura Sustentable Que lo que hace Es promover Que nuestras Comunidades Proveedoras Los que cosechan Los que realmente Trabajan la tierra Puedan tener Prácticas agrícolas Que colaboren Con la reconstrucción De los recursos Críticos De este momento La idea también Es poder Empoderar A los agricultores Y para que Las generaciones futuras Y los pequeños Productores Puedan trabajar De otra manera Fomentar programas Que protejan Y restauren Los bosques Para lograr La sostenibilidad De la biodiversidad Y después El otro foco Muy muy fuerte Que tenemos Que no es menos Importante Ese tema Del agua Para nosotros Es un tema Esencial Y en este Kit de compromisos De este año Estamos trabajando En implementar Un programa De abastecimiento En 100 comunidades Del planeta Para 2030 Donde les vamos A dar acceso A agua A ver La realidad Es que Estas metas Son metas Globales Con el paso De los meses Vamos a ir teniendo La aplicación De esas metas En los distintos Negocios En las distintas Operaciones De Unilever En el mundo Así que Pronto volveremos A hablar Y les voy a ir Contando Cómo vamos Avanzando O sea La idea Es que Como hicimos Con el plan De vida sustentable Podamos compartir Con ustedes Y con total Transparencia Cuál es el camino Cual es el camino Que vamos recorriendo Y cómo vamos Progresando Para llegar A la meta Dale Patito Una pregunta Ese fondo Que la verdad Que es Una cosa Fantástica Ese fondo Está destinado A Básicamente A dos partes Es decir A la aplicación De la tecnología Y capacitación Y demás Y a la compensación O Está destinado Solo para la compensación Mientras tanto Van logrando No para nada La verdad Es que el foco A ver Esta plata Sale del presupuesto Del equipo de marketing Mundial Y esto va a estar Destinado Desde el ecodiseño Hasta la formulación Hasta programas De pilotos Para reemplazar Modelos ya conocidos Nada nos garantiza Que esto vaya a ser Compensación La idea es probar Todo lo posible Antes Para llegar Al último Digamos La última opción Es la compensación Pero antes Hay un montón De cosas para hacer De acuerdo Y ya tienen Identificadas Cuáles son Las unidades De negocios Que debieran Tener una prioridad Las de mayor Digamos Emisiones Están identificadas No es solo La de mayores Emisiones Estamos buscando Aquellas comunidades Que no tienen Mayores emisiones Pero quizás Tienen una situación Mucho más crítica Que otras En términos De gravedad Perfecto Hoy La verdad Es que Todas las operaciones Del mundo Luchan Por poder Tener beneficio De esta De estas Compromisos Digamos De este Pozo Global De dinero ¿Por qué? Porque todos Creemos que Nuestra Comunidad Es prioridad Y la emergencia Sanitaria Que vive En algunos Países Son extremadamente Graves No solo Los sanitarios Sino también Lo que es la Biodiversidad Digamos No podés Comparar Un Amazonas Con algunos Otros lugares Del mundo Estamos ahí En la batalla Estamos definiendo Todos queremos Tener Un pedacito De ese Fondo Global Qué importante Lo que contabas Mariana Porque además Una empresa Como Unilever De la magnitud Mundial que tienen Y de las distintas Regiones donde operan Es importante De poder colaborar Con este pozo Pero Yo me voy A volver Para atrás Y vos hablabas De empoderar A los agricultores Y pequeños productores Y te voy a preguntar En esta época De COVID En esta época De cuarentena Cómo Se va a ayudar A estos agricultores Y pequeños productores En el caso de Mendoza Caso que conozco Porque he visitado Los viñedos Y aparte La planta de ellos Que tienen también ahí La fábrica de sopas Está el TNOR Cómo van a ayudar A recomponer Esta situación Entendiendo Que vienen golpeados Los agricultores Y los productores En la fase económica Bueno La verdad es que En el caso de Mendoza Nosotros Ya estábamos Trabajando Con los pequeños productores Nosotros tenemos Un programa Que se llama Unipime Que hoy viene Abordando un poco El tema La emergencia sanitaria Que existe Por esta pandemia Nos pega A todos En toda la cadena De valor Y un poco Y un poco La idea De desarrollar A la provincia La cuna De la cuna Hasta la tumba Y es lo que vos Acabas de mencionar Mariana Es decir Ustedes tienen previsto Reforzar todas esas áreas Hasta el desecho del producto Lo cual es muy ambicioso Sí, ahí te voy a complementar El sector industrial En toda su magnitud Local La realidad es esta Nosotros acabamos De lanzar un producto Nuevo Que se llama So Y que invita Al consumidor A Usar el producto De otra manera Estamos trasladando Mucha menos cantidad De agua Estamos empezando A Consumir O a invitar A consumir De una manera distinta Acá el desafío Va de los dos lados Nosotros Innovando Mejorando De la industria Y ahí los consumidores Por un lado Pidiéndonos más Que está muy bien Pero por otro lado Haciendo consumo consciente Eligiendo aquellas marcas Que hacemos las cosas bien Y al que no lo hace bien Que no nos elijan Pero Eligiendo abordar Este camino ¿No? La verdad que totalmente De acuerdo Y además Algo que dijiste clave De los dos lados Ahora Está En el productor Y en el consumidor La responsabilidad Y me parece que Justo en estos días De cuarentena Que decimos Que la responsabilidad Que está del lado nuestro Empecemos a entender El rol del ciudadano En esta nueva sociedad Que queremos construir Más sustentable Mariana Un gusto Un placer Tenerte en línea Y la verdad que En otro momento Te vamos a invitar Tal vez para armar Algún Instagram Live Y que nos puedas desarrollar Mucho más Estos temas La verdad Felicitaciones Y gracias por el contacto Chicos Un placer Cuídense Gracias Cuidate Un abrazo grande A la distancia Y la verdad que Un gustazo Haberla tenido Mariana Reni En esta columna De sustentabilidad Pato Porque Gereta sustentabilidad De comunicación interna Y con un plan de ambición Terrible por la compañía Pero es una compañía Que viene trabajando De hace tiempo En plan 20-30 Y ahora te pones ya La vara 20-39-20-50 Patito Te mando un beso No tengo más tiempo Buena semana Buena semana Javi Llévatelo Vamos a una pequeña pausa Y seguimos con este Futuro sustentable Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Consejos de prevención De Acord Salud Con el fin De cuidarnos Entre todos Y controlar La expansión De coronavirus COVID-19 Acord Salud Te recuerda Los síntomas Más comunes Son fiebre Tos Y dolor de garganta En algunos casos Puede provocar Dificultad de respiratoria Más severa Y neumonía Requiriendo hospitalización Consejos de prevención De Acord Salud Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Lo que pasó En el fin de semana Lo que tenés que saber Para la semana Actualidad Medio ambiente Deportes Y más Con la voz De Pablo Gago Todos los lunes A las 12 A las 12 En este futuro sustentable Nos quedamos Con Patricia Marino Muy sorprendidos Agradablemente De lo que viene Haciendo la industria Y no solo De lo que viene Haciendo la industria Sino que En esta época De cuarentena Donde Se dice Que se bajó Un poco Los rendimientos De la industria Que se produce Menos No se bajan Los proyectos De sustentabilidad Yo estuve hablando Con muchos directivos De empresas Y con funcionarios De otras empresas Y la verdad Que nos sorprende Gratamente Que toda la inversión En materia Ambiental Y en materia De sustentabilidad Todavía Siga en pie Y que sigan Manteniendo Todos esos proyectos 2039 2050 Que se venían Desarrollando Porque es la única Manera De que nosotros Podamos Salir De esta Cuarentena Y de esta crisis Internacional A nivel Económico Porque la verdad Que la pandemia No solo en la Argentina La vamos a transitar A nivel económico Y vamos a tener Nuestros Bajones Por decirlo De alguna manera Aunque nosotros Los argentinos Estamos acostumbrados A que nuestra economía Siempre han de Como quien dice Por el piso Pero sí Que no bajemos Los brazos Como industria Lo dijo Cali Villalonga Y no bajemos Los brazos Tampoco A nivel Sustentabilidad Javier No sé si tenemos Ahí al próximo Entrevistado No estoy teniendo El retorno Pero Queríamos hablar De la planta De General Motors Precisamente En Alvear Cerca de Rosario Que obtuvo La certificación Energy Star Vemos Si podemos Tener el contacto Mientras tanto Te cuento Que Esta certificación Energy Star Es por Reducir El consumo De energía Por vehículo Producido Esto Esto Es noticia De la semana Pasada La verdad Que General Motors Es la única Industria Automotriz En haber recibido Esta certificación En Sudamérica Y como te decía En la planta De Rosario Se suma Un selecto Grupo De plantas Industriales De General Motors Que cuentan Con esta Certificación En la región Pero yo te venía contando Pero vamos a Darle paso A Ignacio Porta Coordinador De mantenimiento Central Y responsable Del sistema De gestión De General Motors Que permitió Obtener este premio Así que Buen día Ignacio Pablo Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Buenos días a todos Muchas gracias Por invitarme A tu programa No, gracias a vos Por el contacto Y yo le contaba A la audiencia Que son una De las pocas plantas Que recibió Esta certificación ¿Cuánta reducción De consumo De energía Por vehículo Han logrado Del periodo 2017 2019 Si no me equivoco ¿No? Sí, exacto Se toma Como base El año 2016 Y entre El 2017 Y 2019 Redujimos Un 10,4% En ese indicador De energía Consumida Sobre vehículo Además De este Energy Star Ustedes han Conseguido También Otros Indicadores En cero ¿Cuáles son? Sí Nosotros En el 2013 Fimos la primera Planta Automotriz De Argentina Que recibió La certificación De ISO 500001 Y bueno En los años Posteriores También la fuimos Recertificando Esa Esa norma Internacional De ISO 500001 Que es sobre El sistema De gestión De energía Nos permitió Nos permitió Para años Posteriores Conseguir También Este Distintivo Que da El programa Ence Star Que es un Programa De la agencia De protección Militar De los Estados Unidos En donde En donde Desafía A las industrias Reducir 10% O más En el periodo De tres años Así que Nosotros Gracias a este sistema Que implementamos Ya en 2013 Venimos trabajando Desde entonces Pudimos lograr Esta mención Ignacio Yo decía Que son Una de las Pocas Plantas En Sudamérica ¿Cómo se lleva A cabo Este proceso? ¿Cuánto tiempo Les llegó La programación De poder Cumplir Con esta Certificación Más teniendo En cuenta Que vos fuiste El coordinador ¿Con cuánto Equipo Trabajas Para poder Llevar a cabo Esta certificación Energy Star? Claro Mira Nosotros Con el sistema De gestión Lo que se forma Es un comité De energía Con De participan Cada una De las partes De la empresa Tanto De las distintas Áreas Gerenciales Como De cada una De parte De las plantas Nosotros Siempre Somos alentados Digamos A mejorar La eficiencia Energética No solo A nivel local Sino a nivel Regional Sudamérica Tiene su sector Para la parte De las utilidades O sea Todo lo que es Energía eléctrica Agua Agua Existe este comité Digamos Que va juntando Las buenas prácticas De cada uno De los países Y lo va Compartiendo Para que cada uno Pueda implementar Digamos En su planta Nosotros Con este sistema De ISO Que hicimos En 2013 Nos planteamos Mejorar Continuamente El desempeño Y esto Trajo Al premio Ernest Star Ya que General Motors Por ser Socio Digamos De esta organización A nivel Estados Unidos Y socia Entonces Todas sus terminales Participan Todos los años De este programa Entonces Como nosotros Participamos Digamos Tanto como nosotros Como Estados Unidos Brasil China Fuimos Presentando Nuestros reportes Y Nos dieron Ganadores Para este periodo 2017 2019 Nosotros Con este sistema De gestión Nos permitió Un poco Organizar nuestra Estructura Para Dedicarla A ese fin Digamos Que es La mejor De eficiencia Energética Nosotros En este En este tiempo Estuvimos Capacitando A todo el personal En los distintos niveles Fuimos Llamando a empresas Para que vengan A ofertar Sus nuevas Tecnologías Que digamos Es parte Del recambio De maquinaria Que tiene que haber Trabajamos mucho Y fuerte En el tema De relevamiento De equipos Yo te lo llevo A un ejemplo Común En tu casa Ponele que Cambies Todas las lámparas A lámparas LED Y seguís consumiendo Y no entiendes Por qué Bueno Por ahí tenés Por ahí O no usas Mucho las luces O tenés Un aire Condicionado Muy viejo O una heladera O un lavarropa También muy viejo Entonces Este sistema Digamos Te ayuda A enfocarte En los equipos Que realmente Llevan tu consumo ¿Me entendés? Lo que te comento Sí, sí Aparte lo entiendo Ignacio Y además Para ilustrar a la gente Yo he tenido La posibilidad De visitar La planta De Alvear La planta De ustedes Y cuando vos ves La estructura Del tinglado Viejo Que tiene todo Un cerramiento En el techo Y con la estructura De la planta Nueva Que ya tienen Todos los paneles Transparentes Para que la luz Ingrese Esto es aprovechamiento Energético Y la verdad Que es un consumo Mucho menor Al que venían Utilizando En la planta Anterior Es así Exacto Sí Nosotros teníamos Un panorama En el 2016 Donde teníamos El modelo Corsa Y el Agile Produciendo Y se estaban haciendo Estaban empezando Las ampliaciones Para el Cruz Que es el modelo Que estamos trabajando Actualmente Que es para Nivel local Y para la exportación A nivel de Brasil Principalmente Estos nuevos Balpones Fueron Ya diseñados Con ese concepto De eficiencia energética Me refiero a que La alineación No es LED Y ya Para 2015 No llegamos Al 10% De la planta Equipada en LED Hoy por hoy Estamos cerca De más De un 50% Entonces Todo eso Va sumando A lo que es Este indicador También Bueno Compresores Para generar El comprimido De velocidad Variable Eso permite Que vos puedas Ajustar El consumo Y la generación Es uno De los equipos Más grandes Que tiene más consumo Entonces Ahí también Está la clave Saber elegir Cuáles son los Equipos Que van a Van a hacer La diferencia Bueno Sí En realidad En todas las plantas Hubo mejoras Tecnológicas Ya que La planta De alvear Que fue Inaugurada En el 97 Imagínate que toda la tecnología Es del 90 Por ende En ese momento No había Consideración Sobre La eficiencia Energética ¿Me explico? No Seguramente Y me confirmas Un dato Que quiero Que la gente También lo tenga Si está confirmado Para que entienda La reducción De energía Entre el 2003 Y el 2019 ¿Han reducido Un 56% El consumo De energía Promedio En la producción? Sí Bueno Eso se da Un poco También por La cantidad De turnos De trabajo Que se va dando Por la cantidad De la velocidad De producción Y también Por lo que te comentaba Cuando pasamos A Cérculos Quedaron varias áreas Obsoletas Ya Que se dieron De baja Que Permiten que Vos vayas Reduciendo Todo ese Consumo base Que te deja Una planta Tan grande Entonces Pero ahí Te das cuenta La importancia Del número Y ahí te das cuenta Cómo ustedes Con un 56% Es mucho El proceso Y lo que han adaptado Entre 2003 Y 2019 Para poder Llevar a cabo Y hoy Recibir Este Energy Star Que los certifica Como una de las plantas Más eficientes Energéticamente En Sudamérica Es así Claro Claro Sí, sí Todo Esa suma De esfuerzos Va llevando Sin por ahí Diciendo Que uno Que lo busque A certificaciones A objetivos Uno siempre Trata de mejorar Y bueno Va poniendo La vara Cada vez Más alta Eso también Es gran parte Digamos De lo que es El análisis De los distintos Equipos Y cómo aprovechar El cambio De turno Hoy por hoy Estamos trabajando A un solo turno Y cuando termina Ese turno Hay una cantidad De equipos Que deben ser apagados Para que El equipo Sea óptimo En cuanto A su consumo Más que nada Por eso Es lo que ayuda A no tener Desperdicios De consumo Y es un poco Lo que se trabaja En los cursos La parte de Concientización De las personas Sobre el uso De recursos Yo lo que En los cursos Que damos Habitualmente Explicamos Una situación Muy común Como es la de tu casa Vos cuando te vas De la pieza O te vas De tu casa Apagar las luces Apagar la mutadora Lo que sea Uno Acá tiene que hacer Lo mismo Seguramente Adaptarse A los tiempos Que corren Ignacio Perdón No tengo más tiempo Te quería agradecer Por el contacto Y felicitarte Por la certificación Energy Star Bueno Muchísimas gracias Y estamos al habla Cuando no quieran Gracias por el contacto Que sigas bien Hasta luego Ignacio Porta Coordinador De mantenimiento Central Y responsable Del sistema De General Motors En la planta Alvear Que nos contaba De esta certificación Energy Star Para reducir El consumo De energía Por vehículo Producido Javi Llévatelo una tanda Y seguimos En este futuro sustentable Todo esto que pasa hoy No se va a borrar Nunca de nuestra memoria En Acción Energy Nos ocupamos Del presente Pero también elegimos Pensar en lo que va a pasar Después En el desafío Que tenemos por delante En lo que se viene Cuando nos reencontremos Porque cuando volvamos A salir Toda nuestra energía Va a estar ahí Para superarlo juntos Acción Energy Acción Energy Hoy más que nunca Energía de superación Si tenés que salir Que solo sea Porque es necesario Informate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Encendemos cada momento Desde que comienza tu día Calentamos cada rincón De tu casa Estamos en esa ducha Que te despierta Y también en el crecimiento De tu negocio Llegamos a más de 2 millones De usuarios Desde Buenos Aires Hasta Tierra del Fuego Millones de personas Que usan esa energía Y la transforman En algo mejor Camusi Más que energía Porque en Coca-Cola Argentina Creemos que cada persona Tiene que poder elegir Cómo hidratarse y disfrutar Creamos más de 80 bebidas diferentes Que incluyen empaques pequeños Y de las cuales Casi la mitad Son sin azúcar O bajas calorías Coca-Cola Argentina Creamos juntos ¿Tenés que hacer trámites En Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales Y realizalos de manera online A través de nuestro canal De WhatsApp Al 11 31 80 22 22 O ingresando a nuestra oficina virtual En metrogas.com.ar Consultá tu saldo Informá la lectura De tu medidor Descargá y pagá tu factura De una manera ágil y segura Cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas Damos calor Esto no es una publicidad de Rexona Es un mensaje para la comunidad Recordá lavarte las manos Frecuentemente con jabón Usá tu mano no dominante Para tocar picaportes Canillas Y en el transporte público Porque es muy difícil Que luego te toques la cara Con esa mano Tapate la boca Con tu antebrazo Al toser o estornudar En nuestras manos Está la protección Lavándolas Nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona En Seamse Convertimos 6 de cada 10 kilos De basura que vos sacás En materiales reutilizables Para cuidar el planeta Y que vivas mejor en tu ciudad Ayudanos reduciendo Y separando tus residuos Entérate como En Facebook Barra Seamse Oficial Y en Twitter Arroba Seamse Oficial Tecnología y Ecología Cerca tuyo Minera Andina del Sol Una operación de Barrick Y Shandong Gold Adhiere al programa Hacia una minería sustentable Grupo Inducer Desde 1991 Ofrece la más alta calidad Y eficiencia en monitoreos Y estudios de laboratorio Para la industria www.inducer.com.ar Naturgy informa Ante la emergencia sanitaria Quédate en casa Podés realizar todos los trámites online A través de nuestra oficina virtual Ingresando a naturgy.com.ar O llamando a Fono Gas Al 0810-333-46226 Mantenete informado En nuestras redes sociales Siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram Ante emergencias Comunicate con el 0800-888-1137 Al coronavirus Le ganamos entre todos Referencia en la gestión optimizada del agua De la energía y los residuos Veolia está comprometida en la lucha Contra el cambio climático Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos Preservarlos y renovarlos En el agua, la energía y los materiales Provenientes de los residuos Recuperando y valorizando aquellos Que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones a medida Para las ciudades y las industrias Y contribuye a producir nuevos recursos En la ciudad de Buenos Aires Veolia gestiona el servicio público De higiene urbana en la Comuna 1 A través de AESA Buenos Aires Futuro Sustentable web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar Shell Argentina auspicia este programa Y seguimos en Futuro Sustentable Y le decía en forma privada a la entrevistada Que es un placer tenerla Y aparte da una frescura Ahora vamos a sacar este enigma Pero la quería recibir con el tema Nos veremos otra vez De Seru Girán Le voy a decir que lo escuche después Porque en un párrafo de la canción Habla de que no estés solo En este momento Y que necesitas ayuda Y la verdad que ¿Por qué quería poner este tema? Porque esta niña Porque tiene 21 años Se llama Valentina Beta Fue ganadora de la edición 2016 De Soluciones para el Futuro Y cuando me llegó su historia Rápidamente dije La quiero tener Quiero cerrar el día lunes 27 de julio En esta cuarentena Donde todos vemos todo negativo Donde estamos cansados De este confinamiento Darle una nota de color y de alegría Porque ella con 17 años Ganó el certamen Soluciones para el Futuro Del programa Samsung Pero no lo ganó Solamente porque hizo un proyecto Porque si no Tenía la intención De dar una solución A un tema muy importante Que vivía Entonces Lo voy a dejar que me lo diga Ella en primera persona Primero le voy a decir Gracias Valentina A Beta Por estar con nosotros ¿Cómo estás? Buen día Muy bien Muy bien Gracias por la introducción Qué lindo tenerte así Con esa sonrisa En este día Nublado Triste Pero No triste Porque tu historia Quiero que se la cuentes ¿Qué te impulsó A presentarte En Soluciones para el Futuro? Y contale A la gente El proyecto Porque yo todavía No lo descubrí Lo vamos a descubrir juntos Contale El proyecto en ti comenzó Porque yo tengo diabetes tipo 1 Soy insulino dependiente Quiere decir que tengo que utilizar Fármaco En primera persona Sí Entonces lo que había pasado Es que Una vez yo estaba de vacaciones En la playa Donde hacía muchísimo calor ¿No? Y en un momento para el otro Me empecé a sentir muy mal Y no sabía por qué bien Hasta que me di cuenta Después de varios días Que pasaron Que el problema era Que la insulina Que me estaba inyectando Había perdido la cadena de frío Es decir No estaba siendo efectiva En mi cuerpo Entonces a partir de este problema La primera pregunta Que me hice fue ¿Por qué no existe Algún sensor O algo que me indicase Que esa insulina No está en buen estado? Cuando empecé a buscar internet Lo primero que uno hace siempre Buscar internet Me sentó que no había Un termómetro No había ningún indicador Que me indicase esto Entonces mi segunda pregunta Fue por qué Yo no puedo hacerlo ¿No? Y a partir de ahí Empecé a investigar Y a hacer prototipos A hacer experimentos Para poder llegar A algún indicador Una etiqueta Que por ejemplo A través de un cambio de color Me indicase Que esa insulina Se puede utilizar o no Es decir Un sensor Como te dice técnicamente Termocrómico Sí Tal cual Porque cambia de color Con el aumento De la temperatura Qué importante Esto que contás Por eso yo te lo dejé A vos Introducir el tema Porque con 17 añitos En ese momento Te diste cuenta Que tenías un problema Y también te diste cuenta Y nació de vos Que lo podías solucionar El tema es Surge la idea Y dónde Desemboca esa idea Porque hay que acompañarla Hay que presentar un proyecto ¿Cómo llegaste a poder ¿Cómo llegaste a poder cristalizar Ese proyecto Esa idea? ¿Con quién? Bien Al principio yo pensé Que era un proyecto Que arrancaba Y terminaba A los meses Pensé que era algo Muy sencillo Y bueno Después con el tiempo Me di cuenta Que no era tan sencillo Y lo pude canalizar Gracias a un concurso Por ejemplo En este caso Fue de soluciones Para el futuro De Samsung Que con este Tenía que Definir la idea Bien concreto Porque yo tenía una idea En la cabeza Que por ahí Si bueno Las plasmas En algún lado Es como que Queda en la idea Y por ahí Está bueno Poder Concretizarla En un formato Para después También con eso Saber qué pasó Seguir Porque en ese momento Digo bueno Tengo esta idea Busqué un poco En internet A ver qué había Pero si vos tenés Algo Como un concurso Que en este caso Yo elegí hacer eso Esta motivación Pude canalizarlo Y empezar A estructurar Un poco más De idea Es decir bueno Tengo estos objetivos Porque por ejemplo En el concurso Me pedían Un prototipo Digo bueno Cómo me lo imagino Yo a esto Entonces son como Pasos chiquititos A seguir Que te van llevando A que esa idea Crezca Ahí te fueron dando El acompañamiento Para que esos pasos Como vos decís Para que esa idea Crezca Pueda cristalizarse ¿Y llegaste A ser la ganadora? Sí Eso fue una Una gran sorpresa Yo en ese momento Estaba con Con una compañera Porque son equipos Tienen que presentar equipos Con una compañera De la escuela Y no la esperábamos No La verdad que no Ya no nos esperábamos Llegar a la etapa De preselección Y cuando Quedaron seleccionados Pueden Bueno En ese momento Era Una capacitación En Buenos Aires Este año también Pero en ese momento Era más larga Casi una semana Ya dijimos Bueno Ya está Como ganar Por tener las capacitaciones Que creo que era Lo más importante Lo que más te llevabas Poder aprender De esa experiencia Y después Lo que hicimos ahí Fue disfrutar Y bueno Después resultamos Ganadores Era lo que nos esperábamos Disfrutaste Pero cortito En 30 segundos ¿Qué le recomendás A ese joven Que tiene un proyecto En su cabeza A ese joven Que la cabeza Digamos Tiene proyectos Y tiene inquietudes ¿Qué le recomendás Para presentarse En esas soluciones Para el futuro? Vos desde tu experiencia Hoy ya Cuatro años después Sí El primer paso Es que se animen ¿No? De que se animen A postular Porque muchos dicen No, no voy a ganar No Por ahí Este día no está buena No Postulá Mandate Ya no perdés nada De hecho Es ganas O sea Porque Ya el hecho De poder plasmarlo Y animarte A generar una idea Ya es muy valioso Te llevas un montón De aprendizajes Por más que no ganes El premio material Por así decirlo Se llevan un montón De experiencias Que recuentan Y al menos Lo que yo más valore En su momento Y lo que más valoro Ahora también Las experiencias ¿No? Entonces una vez Que tenés una idea Y te animás a participar Poder también Preguntar a otros Preguntar a expertos En el tema Porque uno sabe Muy poco Más de esa edad Yo de hecho Ahora que estoy estudiando Cada vez que más estudio Más sé Lo poco que sé Y eso está bueno Preguntarles a expertos Decir Bueno a ver ¿Qué opinas sobre esto? Seguir buscando en internet Buscar en libros En fuentes confiables Creo que es lo más Lo más importante Porque en internet Hay un montón de cosas Dando vuelta Que por ahí no están buenas No están buenas Pero por ahí La fuente no es muy confiable Lo cual no está buena Poder discernir esto De qué fuentes son confiables Si son revistas científicas Si son papers Si son artículos O si es simplemente Alguien que puso algo En un foro Saber buscar en internet Es algo que se entrena Y algo que está bueno Aprender Y se aprenda haciendo La verdad que Valentina Muchísimas gracias Por el contacto Quería tenerte en línea Porque la frescura Que transmitís Y además Felicitaciones Porque no solo Solucionaste un tema Para vos Sino un tema Para la comunidad Así que Todos los que quieran Participar Lo pueden hacer En la página De samsung.com Soluciones para el futuro Ya está abierto La edición 2020 Valentina Un beso grande Y un abrazo grande A la distancia Que sigas bien Muchísimas gracias Que tienen tiempo Hasta septiembre De postular una idea Así que Los invito a participar Que está buenísima La experiencia Y bueno Que se diviertan también Pensando ideas En equipo Y postulen Está buenísimo Beso grande Señores No tengo más tiempo La despido de Valentina Y los despido de ustedes Los reencontramos El próximo lunes A las 12 Beso grande Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Polémica Con el intendente Mario Ischi A los choferes De ambulancia Yo los tengo que cubrir Cuando están vendiendo Falopa Esto dijo El intendente José C. Paz Y quedó envuelto En una polémica Con el intendente Llegando